Desde el Paseo Terrazas del Paraná estamos presentando el programa número 1025 de Simplemente Corrientes. Usted visualiza al pie de la pantalla todos mis agradecimientos semanales, todas las firmas comerciales que hagan que yo me vea un poco más elegante en cada uno de estos programas de Simplemente Corrientes. Un cariño para Mónica Salazar que estuvo de cumpleaños en los últimos días de parte de su amiga Tere Medina. La primera nota de Simplemente Corrientes tiene que ver con entrega de reconocimientos que hizo el Banco de Corrientes a periodistas de vasta trayectoria de nuestro medio. Primera parte del material. Efectivamente, siguiendo con nuestra responsabilidad social empresaria, el Banco de la Provincia, cada 30 o 40 días va eligiendo personalidades del quehacer cotidiano y bueno, como es el mes donde se conmemora el 6 del Día del Periodista, elegimos este mes como para conmemorar al quehacer y a la trayectoria de los periodistas. Y creo que el panel que eligió, o sea, tomó mucho tiempo, tomó mucho trabajo y yo creo que eligió perfectamente porque los periodistas que hoy eligió representan en parte el trabajo descomunal que hacen ustedes día a día para llevar la verdad y la palabra a todos los hogares del mundo, ¿no es cierto? Y de alguna manera hay que sintetizarlo. Y bueno, tratamos de que ustedes comprendan de que con estos tres elegidos sintetizamos como el periodista correntino. Indudablemente un reconocimiento que es un mimo al corazón. Sí, sí, es cierto. Y es muy satisfactorio porque a los 80 años, pese a todos los reconocimientos que uno recibió, eso te demuestra que todavía sigue vigente. Y a esta edad que te demuestren en eso, es un aliciente para seguir todavía un poquito más. ¿Cómo fueron sus inicios, don Carlos Gelmi? Le estaba conversando a los muchachos. No sé si yo soy un fenómeno, no sé, no sé. Pero soy un espécimen raro. Porque a los 80 años se espera que yo ya empiece a abandonar, ¿no es cierto? Que ya me sienta cansado. Y ninguna de esas cosas me pasa. Porque 58 años no es moco de pavo, ¿no es cierto? Y sin embargo sigo en una actitud de aprendizaje constante. Realmente creo que me falta aprender muchísimo. Muchísimo. Y estoy en esa actitud. Creo que me falta aprender un montón de cosas y hasta que no termine de aprender, no estoy por abandonar. Es lo contrario de lo que creen mucho de los muchachos que están ahora. Muchachos y chicas, por supuesto. Que entran en el periodismo, se inician en el periodismo y mañana mismo ya se creen jefes completos, ya están satisfechos con lo que saben. Y no es así. No es así. Todos los días aprendemos una cosita más. Y yo estoy aprendiendo, en este momento estoy aprendiendo cómo es ser periodista a los 80 años.